Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y aquí estamos en el canal con otro vídeo para todos ustedes gente que traemos hoy, lo prometido ayer, el segundo round gente, el segundo round la segunda tiradera de tempo a residente, la segunda tiradera de tempo a residente es el bruto, tiradera a residente y arcángel, round 2, letra real esto me dice el vídeo de donde yo saco para poder hacer la reacción de nuevo, tempo, la segunda tiradera de tempo, o sea, tempo le tiró, residente le respondió y ahora tempo le responde de nuevo a residente y mañana tendremos la cátedra que es la segunda respuesta de residente a tempo entonces hoy, tempo el bruto, esa es la canción que vamos a hacer dedicado otra vez para mi amigo José Ignacio Méndez Aparicio, te mando un saludo grande amigo ¿por qué para él? porque él es el que me hizo la lista de todas las tiraderas ¿sí? las de tempo, la de NK Profeta, la de Tech One o Tech Uno o como sea alguien que me diga cómo se pronuncia así que va dedicado para él gente sin más, vamos a pasar a la pantalla del vídeo y acá estamos gente, acá estamos preparados con los cascos puestos bueno, ya estaba puesto de antes, pero bueno preparados tempo, el bruto, tiradera, residente y arcángel, round 2, letra real lo sacamos del canal de nuestro amigo Music Top de ahí sacamos el vídeo, lo dejo por aquí abajo dejo la miniaturita ahí de su canal en agradecimiento y vamos ya con la canción gente con letra para que no nos perdamos ¿sí? vamos a empezar vamos ahí Increíble, tú sin saber el sacrificio y el sufrimiento de mi pueblo te atreves a ir a mi país, a cantarle al régimen y comportarte como lo que en verdad tú eres, un comunista ¿cómo se te ocurre apoyar un coño de madre que está apoyando una dictadura que está matando a mi pueblo de Venezuela? eres tremenda rata, ¿vale? presidente, el nombre de muchos de mis cubanos te puedo decir que usted es un perro esto no se acaba hasta que acabe con tu cara de estéril ya descifre tu juego mental y tu punto débil tu tiraera hacia mí fue social con burla paralítica dos minutos tirando y seguí hablando de política siempre te justifica, criticas y discriminas por eso hay que todo el mundo sabe que bregué con heroína podías tirar sin mencionar autismo ni el síndrome de Down esta es mi venganza y por ello aquí está el segundo round vieron, vieron, de eso me quejé, me quejé no del autismo ni del síndrome de Down pero ya lo di a entender cuando hablé lo de José Feliciano por lo de la vista y esto que lo metió hay cosas con las que no se juega, gente vuelvo para atrás un poquito y ahí seguimos no del autismo ni el síndrome de Down esta es mi venganza y por ello aquí está el segundo round aquí todo el mundo es bruto siempre estás con los prejuicios yo no estaba sonando, tirarme y resultó en beneficio y tu héroe Oscar Lobo en la parada Nueva York, la Goya y The Blue le retiraron el oficio quieres un mejor futuro pero apoyas a Maduro tanto que hablas de ser y demostraste ser un inmaduro la terciera de escuela tu monólogo es de novela pero hoy un tipo que mata inocente en Venezuela yo soy tu dolor de muela el primero que te hizo frente y no voy a estar tranquilo hasta que yo entierre a residentes y yo hablaré más de pistolas rapetón y de violencia me quedaré oculto para que no manipulen la audiencia cualquier madre e hijos cierran su familia en sentencia yo aprendí que el que mejor te otorgue saca el que silencia tu supuesta inteligencia con la que predicas usando el dolor ajeno y después te justificas totalmente de acuerdo ahí ¿eh? porque estos son hijos mío y todos lo aprendieron de mí hablan mal no me ofendí tanta vez la gente morir porque estos son hijos mío y todos lo aprendieron de mí y ya está bien tú tienes PhD y ya está bien sabrán lo que tú eres inteligente y el más que sabe juro por Dios que no descansaré hasta que contigo acabe 30 no vas a tirarte por tus puntos sin sentido pero yo hice lo que ninguno de ustedes se había atrevido tiran un puerco que tira piedras con el techo de cristal yo saco la cara por ustedes y ahora se la quieren dar pero por mí que se jodan todos por mí se pueden matar los que ustedes se conforman yo quiero más puede ser el que me lleve el diablo por lo que estoy haciendo pero te voy a arrastrar conmigo y el cángel te busca Kendo el estribillo no me gusta el resto está bueno el trubillo no me gusta lo que irónicamente no tiene ni una canción de él o son fan o son haters mío yo mando caliente inteligente sin sacar el caserío tu palabra dio vacío y de tu caida soy el causante demostraste que el bruto eres tuya de más arrogante que te costaba una disculpa reconocerle de hombre hipócrita o te deseas más caro o me quita el nombre enseñaste tu rostro porque te dolió a el ritmo malísimo y la canción aburrió ocho minutos exponiendo y nadie te creyó no apoyas la junta pero te tiras foto con un rostro caíste en mi trampa residente y me diste la razón hace las cosas conveniencia y no de corazón no es hablar ni pautarse aquel verbo totalmente vamos a volver ahí porque eso es totalmente de verdad caíste en mi trampa residente y me diste la razón hace las cosas por conveniencia y no de corazón totalmente gente y no de corazón no es hablar ni pautarse aquel verbo la acción 6 por 8 48 horas y al otro día ya también tengo me está ahora que sacan tu doble moral que dejan al descubierto tus puntos de sutura anal se formó la tercera guerra mundial yo soy la leyenda del rap y ahora lo voy a hacer el guapo el tiempo nadie le teme siguen haciendo un bebé que en el infierno se quemen los que no cayeron en mí los tengo ahora tragándoseme cogiendo bolas como ya de molina detrás del plato no me la dan en la yuppie pero me la dan los capos y los chupos de sangre aquí pa' la estaca al corazón mira la cruz rene te quemas cuando escuchas el reggaeton esto no es un resonante ni resonante no hace falta ni plomo para ser cantante le deposito los guantes con el peor de los contrincantes y verán cómodo adivencial gigante presidente arrogante doble cara comunista y yo el grupo que lo parte de cualquier pista no tiras primero imagina si eres puerco de verdad que ya no eres ni calle 13 y feliz cortunista ane y y salud hasta ahí en tu tema yo voy a saludar a los míos Para mí es que se van a unir Ahora dímelo Pepe Quintana Luliana Dos de la Nueva Noriel Pucho Brian El Alfa Fri Anuel Fri Pacho Blan, blan, blan yo le doy El Lápiz Blan, blan, blan yo le doy Al que se meta conmigo muerte le doy Pero dímelo Yey Álvarez Desde la Mova de Estudio Mando que Hydro Leo Wilson Frida Infra Jamil Blaze Farro Kendo Tampana de Golden Boy Mi maestro tempo Hablaron mal no me ofendí Me encanta ver la gente morir Porque estos son hijos míos Y todos lo aprendieron de mí Hablaron mal no me ofendí Me encanta ver la gente morir It's my time now Nego Y estos son hijos míos Y todos lo aprendieron de mí Bueno Bueno gente hasta ahí hasta ahí ¿Qué quieren que les diga? A ver me gustó más que el anterior Me gustó más que el anterior El estribillo no me gusta Cuando se pone a nombrar a todos estos reggaetoneros Yo no sé si es que los nombra porque son amigos de él O los nombra porque se ríe de ellos ¿O qué? Porque la verdad que vuelvo a repetir que a tempo no lo conozco Solo conozco estas dos tiraderas a Residente ¿Por qué? Porque no es el estilo de música que a mí me gusta Ni la de tempo ni la de Residente ¿Por qué? Porque no son MC ninguno de los dos Entonces no me gustan Pero bueno Prometí que haría las tiraderas Porque hay uno que me preguntó Me mandó un mensaje y me dijo Si no te gusta Residente ¿Para qué sigues haciendo canciones de él? Porque prometí que las haría Porque me las pidieron y dije Bueno las vamos a hacer Y por eso las estoy haciendo No por otra cosa Pero bueno Nada gente Pasamos a la pantalla principal Y acá estamos gente Acá estamos Bueno la segunda tiradera de tempo El bruto Hacia Residente Mejor que la primera estuvo Mejor que la primera estuvo Hay muchas cosas de verdad que dice A ver cómo le contesta Residente con la cátedra No me la acuerdo Y la reaccioné hace mucho tiempo No me la acuerdo bien No sé qué le contestó Qué no le contestó Pero vuelvo a lo de siempre Acá tempo le ha tirado cosas Que tiene mucha razón Como por ejemplo Que fue a Poyamaduro Y en Cuba Al régimen cubano Y todo eso Porque eso ya lo sé Y que es así Y por esas cosas son las que Residente No me gusta Pero bueno Nada gente Yo sé que a ustedes Si les gusta Residente Y yo con todo el respeto Yo doy mi opinión Y nada más Sin faltarle respeto a nadie Así que Espero que hayan disfrutado De la canción De lo que yo hablo No porque a nadie le gusta Pero no importa De la canción Espero que hayan disfrutado Y nada más gente Nos vemos mañana Con la cátedra De Residente La devolución Para Tempo Y a ver quién gana En esta En la anterior Para mí Ganó Residente A ver en esta otra Quién gana De los dos Un saludo Un saludo grande gente Para todos Nos vemos mañana En la siguiente De Residente Viste Rimer Ya puedo ser MC Un saludo grande gente Era broma Nos vemos Gracias Gracias